La manera de entender el videojuego ha cambiado, bienvenidos a la nueva era de la realidad virtual. Hoy analizamos The Climb. Se trata así pues de la primera aventura comercial de Crytek en realidad virtual, sin duda una compañía que destaca por su calidad gráfica, solo hay que recordar juegos como Crisis o Far Cry. The Climb es un juego de escalada sin cuerda en el que ascenderemos a través de impresionantes montañas o peñascos, con la única ayuda de nuestro cuerpo, especialmente con nuestras manos, y gracias a la inmersión de la realidad virtual experimentaremos la altura, el vértigo, la tensión o incluso el miedo a despeñarnos por estos precipicios. El juego cuenta con tres tipos de escenarios diferentes, uno de ellos es Bahía, se trata de un paisaje paradisíaco que mezcla el agua y la montaña. Este paisaje invita a la relajación y la paz, si no fuera claro porque podemos morir en cualquier momento, si no estamos muy atentos. Otro de sus escenarios es Cañón, en esta ocasión nos teletransportamos al Gran Cañón, inspirado en el árido desierto de Arizona, deberemos escalar sus rojizas rocas hasta llegar a la cima. Este terreno transmite calor y dureza, cualquier descuido puede resultar fatal. El juego también cuenta con los Alpes, un paisaje más frío, más húmedo, más verde. En definitiva, ricos parajes que nos invitan a respirar profundamente. Es un escenario mucho más variado, a nuestro paso encontraremos animales, aves y una exuberante vegetación. En cualquier caso, todas las ubicaciones transmiten vida. La encontraremos en cada rincón, desde todo tipo de animales, vegetación o gente disfrutando de la naturaleza. Hablamos sobre la mecánica del juego. Contaremos con un tutorial básico donde nos haremos un poco con el control del juego. El objetivo en The Climb es bien simple, llegar a lo más alto en cada montaña. Cada escenario cuenta con tres niveles, fácil, medio y difícil. Inicialmente contamos solo con el nivel de dificultad fácil, y más tarde iremos desbloqueando los siguientes niveles conforme ganamos nivel. Además hay que añadir dos peñascos a cada escenario, una auténtica prueba de habilidad y destreza. The Climb es un juego que invita a ser rejugado, pues cada nivel cuenta con diferentes caminos o rutas hacia la cima. Además en cada escenario tendremos diferentes objetos ocultos, que iremos consiguiendo para desbloquear diferentes accesorios para nuestro personaje virtual, como relojes, brazaletes o guantes. Hablamos ahora de la jugabilidad y confort de The Climb. Se puede jugar de manera sentada, recomendamos en todo caso una silla giratoria, pero lo que verdaderamente recomendamos es hacerlo de pie, por su mayor inmersión y aparte nos resultará más fácil alcanzar ciertos agarres. Actualmente el controlador para jugar The Climb no es otro que el famoso mando de Xbox One, y a pesar de que es imposible dejar de pensar en cómo será este juego con Oculus Touch, hay que decir que Crytek ha resuelto bastante bien la papeleta. Mediante el uso de los gatillos avanzaremos de un saliente a otro e iremos trepando, incluso podremos dar saltos con el botón A. Las manos estarán posicionadas en el espacio mediante nuestra mirada, esta forma de jugar nos hará focalizar bastante sobre ellas, por lo que podemos tener un poco la sensación de disfrutar algo menos del entorno. En algún momento fallaremos algún agarre que debería resultar fácil, no sabemos si con la aparición de Oculus Touch mejorará en este sentido. A pesar de ello el juego resulta muy inmersivo y es una gozada jugarlo de pie, en ocasiones estiraremos todo nuestro cuerpo y cuello para engancharnos a los salientes. Y es que hasta podremos tener algunas molestias iniciales en nuestro cuello, sobre todo por estar rígidos y tensos. Pasada esta pequeña curva de aprendizaje nos relajaremos y disfrutaremos del entorno. Destacamos que el juego no produce ningún tipo de mareo en condiciones normales al contar con un desplazamiento un tanto automático. Gráficamente Crytek pone toda la carne en el asador para esta primera aventura comercial en realidad virtual. El resultado podemos calificarlo de notable, aunque no excelente si comparamos con lo que esta compañía de juegos puede hacer en un juego convencional. La iluminación está muy bien conseguida, como por ejemplo el color del sol que da sobre el escenario es espectacular. Las sombras están muy bien, no son de máxima calidad pero la mayoría de los objetos la tienen. Podremos observar el detalle de la vegetación con su física tan característica de la marca Crytek. La podremos balancear y tocar, las texturas están muy conseguidas, incluso fotorrealistas en algunos casos como es el escenario del cañón. El efecto Skrindor en este juego es apenas imperceptible, sobre todo si miramos a lo más próximo a nosotros. Mirando al horizonte observaremos las limitaciones de la resolución actual, nos costará enfocar con esa nitidez que nos gustaría. Mención aparte es el tema del efecto Glare en este juego, apenas existe. Solo si somos quisquillosos y lo buscamos en ciertos puntos, mirando al sol o cuando nos encontramos dentro de una cueva, algún destello, pero apenas. Sin duda Crytek ha hecho un gran trabajo con los colores, son muy vivos. Hacemos especial mención al negro, se trata de un negro bastante consistente, no ese gris tan característico de algunos juegos. El juego fluye a la perfección con una GeForce GTX 980, no hemos tenido ningún problema de bajada de frames. Hablamos ahora del sonido, muy a la altura de los gráficos, The Climb cuenta con un sonido binaural, el cual se aprecia muy bien con los auriculares del propio visor. Podremos sentir el viento como atraviesa nuestro cuerpo, las aves volar alrededor nuestro, incluso un helicóptero pasar por encima de nosotros. Resumiendo, tenemos que decir que The Climb es un juego divertido y muy adictivo, sobre todo si lo jugamos en dificultad elevada o los peñascos. Un auténtico reto donde pondremos a prueba toda nuestra habilidad. Cuenta con gráficos y sonido muy a la altura para esta primera generación de juegos de realidad virtual. En cuanto a lo malo o lo menos bueno, echamos de menos algún escenario más y sobre todo un modo multijugador consistente. También creemos que a pesar de que el juego será compatible en un futuro próximo con Oculus Touch, todo un aliciente para volver a jugar este juego, su control con el Gamepad podría estar un poquito más pulido, evitando algún despeño que otro. Por todo ello, en real o virtual y estrenando nuestro nuevo baremo de reviews, calificamos a The Climb de muy bueno. ¡Suscríbete al canal!